Número 3. Origen de la unidad única de los godos. Los Uscars no iban a ser la unidad única de los godos. Según un documento de planeación del juego, los godos iban a tener como unidad única a los berserks, y los vikingos solo iban a tener los dracar o barco dragón. Pero esto fue cambiado para que todas las civilizaciones pudieran tener unidades únicas de tierra. Pero la referencia a esto sigue en el juego, pues la palabra Uscar es nórdica y significa hombre de la casa. Una palabra más adecuada, usada por los vicigodos de España, sería gardingo, que era como los godos llamaban a la infantería que combatía con el rey.